Se conocieron los dos por los lados de fallar Uno levantó la voz y el otro no dijo nada Se pusieron a pelear, no quedaba más remedio Mucuritas del llamuán y las meceras del vencido Agarraron lanza en mano, repartieron sangre y grito El cantiné comandando y el negro de primerito